Saludos cordiales señoras y señores telespectadores, nos encontramos en el pabellón Leóncio Castellano de Támara Sexte para llevarles a todos ustedes las incidencias del partido de categoría cadete entre el balonmano, el club deportivo balonmano Romade y el balonmano Ingenio. Encuentro correspondiente a la semifinal de la Copa de Gran Canaria y debemos indicar que es un encuentro de vuelta. En ida venció el conjunto ingeniense por 33-28, 5 arriba. Nosotros vamos a dar paso a las alineaciones. Por el club deportivo Ingenio jugarán Adrián Pérez, José Tarajano, Rafael Sánchez, Ventejuin Peña, que es el capitán, Luis Miguel Monteteoca, Íñigo Malden, Gabriele Lutzuk, que es portero, Gabriel Galván, que también es portero, Ismael Martel, Javier Hernández, Francisco Rodríguez, Jordan Peña y los infantiles, Javier Castro, Joan Ander y también el infantil Álvaro Hernández, el entrenador Dani Díaz Rodríguez y el delegado Manuel Peña López. Por el conjunto de Romade tenemos a Ventejui Álvarez, Alejandro Campos, Alberto Falcón, que es cuarta meta, Omar Medina, Iván Montez de Oca, Sergio Osánagan, Saúl Rodríguez, Sualen Valido, Diego Viera, que es el capitán, y los infantiles, Alexander Castellano, Alejandro Espino, Pablo Santana y también el infantil David Tavío. El entrenador, Josué González Pérez, que está también en banquillo como segundo, Miguel Ángel Culbelo Marrero, al que le debemos las atenciones que ha tenido con nosotros en el día de hoy. Nos ha facilitado cuantas cosas le hemos pedido. Y va a comenzar el partido los árbitros Nandi Espino Guerra y Pedro Rosales Saavedra. Recordemos, encuentro correspondiente a la vuelta de semifinales en categoría cadete de balonmano, Copa Gran Canaria. De rojo el conjunto del Romade, el conjunto de Tamara Aceite y complemente de amarillo, la segunda equipación para el conjunto de la Villa de Ingenio. Saca de centro el Romade, su indomitaria habitual, camiseta roja, calzón negro. Y el conjunto ingenierse que juega completamente de amarillo con su segunda equipación. Ahí están, tienen que remontar cinco tantos el Romade para igualar, digamos, para igualar la diferencia que se trajo de Ingenio, el conjunto del balonmano Ingenio. Hay dos minutos para el dorsal número tres, para Ventejui Peña, para el capitán Ventejui Peña. Hay dos minutos, se recupera ya el jugador capitalino. Bueno, Romade. Ahí está jugando Omar, Omar Melina. Mucha animación ahora aquí en el pabellón, Leóncio Castellano. Bastante público, Saldodosita, para presenciar esta semifinal. Juega el balonmano Ingenio, articulando el juego rápido, con llegadas rápidas. Y jugándose, buscando ampliar lo máximo el campo. Ahora se escapa, se escapa, se escapa el jugador. Paradón es jugador capitalino. Y hay paradón ahora. Paradón del Gabriel Galván. Perfecto, Gabriel. Jugando el conjunto Ingeniense. Ahí está Ismael Martel. Ahora quien lo hace es Rafael Sánchez. Ahí está Rafael. De nuevo Rafael. Buscando la llegada de su compañero. Jordan Peña. Ahí está Jordan. Jugando ahí, llevando la batuta de su equipo. Pivotando el juego por él. Ahora paradón del guardameta. Ante esta internada de Ismael Martel. De nuevo era Jordan. Muy bien, ahora Rafael Sánchez por el exterior, por el exterior y anota. Perfecto. Anota Francisco Rodríguez. 0-1 en el marcador. 0-1 en el marcador. Ahora juega el Romade. Haciendo marca Alejandro Campo. Ahí está Alejandro, dejando para el corpulento Omar Medina. Por la banda y el pie, el pie salvador. Y la mano salvadora. Y la mano salvadora de Gabriel Galván. Está realizando, en lo poco que llevó de partido. Haciendo ha realizado ya tres intervenciones prodigiosas. Juega el conjunto de la Villa. Juega el conjunto ingeniense. Ahí está Rafael Sánchez. Para Ismael Martel. De nuevo Rafael. Cuando todos los jugadores pasándose el balón, buscando el ángulo. Buscándole que se cree ese espacio por donde se pueda entrar. A trancas y barranca. Hay tarjeta. Ismael. Ahí está Ismael. Jugando por el exterior. De nuevo Ismael. Está jugando muy rápido, muy rápido. Tarjeta amarilla. Para el corpulento Omar Medina. Y hay lanzamiento desde los siete metros. Ventejui Peña. Hay cambio en la portería. Entra ahora. Ahí lo vemos. Anotó el conjunto ingeniense. 0-2. Había cambio en la portería para este penalti. Juega el Romade que pierde 0-2. Y ahora corta distancia. Muy bien. Omar Medina que anota el 1-2. Juega el conjunto de ingenio. Ahí está Ventejui Peña. Para Rafael Sánchez. Ahí está Rafael. Ventejui. Rafael. Entrada Rafael deja. Ahora es Ventejui. Posesión ahora para el Romade. Alejandro, Alejandro Campos. Jugador alto. Ahí lo vemos. Y Omar Medina. Son los dos jugadores más corpulentos. Más fuertes. Muy bien. Ahora el guardameta ingeniense. Que está desbaratando estos lanzamientos del conjunto de Tamar Aceite. De nuevo lo intenta una y otra vez buscando el centro. Para ahí está Rafael Sánchez. Omar. Busca el centro. Para otro de los corpulentos. Para Iván Montes de Oca. Ahí está Iván Montes de Oca. Se tiene que repetir. Se tiene que repetir la falta. Era Diego Vega quien entraba. ¡Viva! ¡Viva! Ahí está Falta. Juega el Romade. Lo intenta por mediación de Diego Vega. Está Diego. Jugando el conjunto de Tamar Aceite. Una corpulencia sobresale. El jugador. Capitanino Alejandro Campo. A la defensa ingeniense. Y anota ahora. Anota muy bien. Esta galapada de Diego Vega. Con el marcador en empate. El primer empate a dos. Empate a dos. Juega el conjunto de la Villa. Que tiene sus jugadores. Son más bajos que su rival. Lo que no quiere decir que sean mejores jugadores. Eso es otra cosa. Mire. La vaselina. La vaselina. Maestra vaselina. Ventejui Peña. El capitán. Que anota su primer tanto. Y vuelve a adelantar a su equipo. Jugada de calidad. La que estamos observando. En el conjunto ingeniense. Decíamos que no tiene nada que ver. El otro está más corpulento. Si la calidad está de la otra parte. Y en este caso. Estamos observando. Más calidad. En el conjunto ingeniense. Vamos a ver lo que depara. Porque todavía queda mucho partido. Este partido se juega a 30 minutos. Y vamos a ver cómo se juega en el balonmano. Salvo. Salvo los infantiles. En categorías inferiores. Ya no se juega a 30 sino a 25. Y sorprende. Sorprende ahora. Omar Medina. Que anota su segundo gol. 3 a 3. Luego lo intenta el conjunto de la Villa de Ingenio. Era Rafael Sánchez. Era Ventejui. De nuevo para aquí a la derecha. Para Ismael. De nuevo entrada. El balón que no para. El balón que está en movimiento. Ventejui. Entrada perfecta. Entrada perfecta. De Rafael Sánchez. Anota su primer gol. 3 a 4. De nuevo adelanta a su equipo. Adelanta al balonmano Ingenio. Que vemos cómo Rafael Sánchez es jugador más adelantado de su equipo. Formando una defensa. Ahí tiene una defensa tan idea. Para evitar las entradas de los jugadores más corpulentos. Que con su poder. Pues digamos rompe la defensa Ingenio. Debe poner a alguien delante. Para obstaculizar más la llegada. Y hay una marcaja a veces casi personal a Omar. A Omar Medina. En ocasiones es este jugador que están viendo ustedes. Ventejui Peña. El que lo marca. Fue el conjunto de Ingenio. Ismael. Ahí está Rafael. Ventejui. Jugando el conjunto amarillo. El conjunto de la Villa de Ingenio. Ahí está. Cómo se escapa. Es que se escapa. Dejando para la llegada de Ventejui. Y anota. Anota. Desde el exterior. Entrada prodigiosa. Prodigiosa. De Francisco Rodríguez. Que consigue el quinto gol. Dos para Francisco Rodríguez. Tres, cinco. Hay tiempo muerto. Solicitado por el preparador del Romade. Por Josué González. Y ahí vemos el banquillo del conjunto ingeniense. Dani Díaz dando las instrucciones. También observamos a Manuel Peña. De los jugadores. Que recibe las instrucciones. De sus preparadores. De sus técnicos. Tres, cinco. Solo se para el tiempo. Cuando hay. Precisamente. Cuando en situaciones como ahora. En tiempo muerto. O cuando el árbitro. Lo indique. Los colegiados. Son Dani Espino Guerra. Y Pedro Rosales Saavedra. Ahí vemos ahora el banquillo del conjunto del Romade. Tres, cinco en el marca. Dos de diferencia. La máxima diferencia ha sido esta. El Ingenio se colocó con cero a dos. Y ahora es tres, tres, cinco. Marca la misma diferencia. Dos. Ya recordemos en el partido de Ida. El conjunto ingeniense venció de cinco. Sigue manteniendo pues la ventaja. Esa ventaja necesaria. Un hombre más adelantado. Perfecto para evitar la llegada de estos hombres. Son corpulentos. Que son capaces de romper la defensa. Con su corpulencia precisamente. Ahí está jugando Diego Vega. Que es el jugador más habilidoso. Y no solo rompiendo. Hay expulsión. Efectivamente. Hay expulsión de dos minutos. Justa. Obstaculizó la salida del conjunto ingeniente de Alejandro Campo. Obstaculizó la salida del conjunto ingeniente. Y ahora juega con inferioridad en Romade. Ahí vemos Alberto Falcón. El portero. Está realizando un gran partido. Con excelentes intervenciones. Rafael. Balón para Ismael. Rafael. Ahí está Ventejui. Rafael Ventejui. Ventejui que deja. Qué jugada. Qué jugada. Qué jugada. Qué jugada. Qué jugadón Ismael Martel. Marca Ismael Martel. 3-6. Dobla. Tres de diferencia. Hay un marcaje. A Omar. Muy bien decretado por Dani Díaz. Se encarga Ventejui Peña. Jugador habilidoso. Rápido. Ágil. Que lo tiene marcado. Secando al jugador del Romade. Cómo no. Cómo no. Cómo no. Ahí estuvo el guardameta ingeniense. Ventejui. Ahí juega el conjunto. Intentó lo más difícil. Intentó lo más difícil. Meterse por donde es más difícil. Ahí juega Ventejui. Qué paradón. Qué pie. Qué pie ahora. Del guardameta. Alberto Falcón. De nuevo arriba. El conjunto ingeniense. Jugando por el exterior. Ahí está. De nuevo Ismael. De nuevo el exterior. Muy bien. Entrada del exterior. Y de nuevo gol. Juega muy bien. Por el exterior. Por dentro. Articulando el juego. Por ambas bandas. El conjunto ingeniente. Que está hasta ahora. Era Jordan Peña. Quien anotaba. 3-7. Es quien. Está. Llevando la batuta. Del partido. El conjunto de la villa. Que está demostrando superioridad. Pero bueno. Queda mucho partido. Está en cancha también. El espigado. El fortote. Su alen valido. Por el romade. Pisó. Efectivamente. Invadió. Invadió campo. Y la posición es para el conjunto de ingenio. Más calidad técnica. No sabemos cómo termina el partido. Aquí puede pasar mucho. Los jugadores pueden desmoralizarse. Romperse. Puede pasar mucho. Pero lo que hemos visto. La calidad. Están los jugadores de ingenio. Jugador que. Jugador es menos corpulento. Pero mucho más técnico. Más hábil. Más incluso elegante. Ahí vemos a Ventejuy Peña. Ahí lo vemos. Lo vemos. Cómo manda. El exterior. Jugada para el exterior. Jugada para el exterior. Prodigiosa. O el pie de nuevo del guardameta. Alberto Falcón. Ahí defensa. A ultranza. Y hay tarjeta amarilla. En esta defensa. A ultranza. Del balonmano ingenio. Se queja Iván. Dani que recibe tarjeta. Dos minutos fuera para Dani Díaz. Nandi Espino. Se queja de las observaciones que le ha realizado el preparador ingeniense Dani Díaz. A los dos. Recordemos. Tres. Siete. Ventaja de cuatro. Sigue. Sigue el árbitro dialogando con el entrenador. Pero ya se ranuda menos para el partido. Muy bien este jugador. El dorsal número cuatro. Muy bueno. El dorsal número cuatro. Diego. Diego Viera. Ahí lo vemos. Jugador. De más calidad en el Rocade. En el Romade. Buena intervención de nuevo. El guardameta ingeniense. Juega. Juega. Estaba jugando. Juega Rafael. Es Ismael. Ventejui. Rafael. Pierde el balón Rafael. Ahora se escapa. Solo ante el portero y anota. Anota su alenvalido. Su primer tanto. En esta. Y cuatro siete. Cuatro siete en el marcador. Ahora hay marcaje también. Sonal. Para Ventejui Peña. Porque está desbordando. Al conjunto capitalino. Y anota Rafael Sánchez. Cuatro ocho. Cuatro de diferencia. Vamos a ver lo que dice el árbitro. En posesión el Romade. Ahí está Omar. Y anota la corta diferencia. Alejandro Espino. Jugador infantil. Cinco ocho. Venga defensa. Ahí juega Rafael. Ismael. Ventejui. Se mete Ventejui. Por el exterior. Está haciendo mucho daño. Efectivamente. Hace mucho daño el conjunto ingeniense por el exterior. Y anotó un nuevo tanto. Está excelente. Francisco Rodríguez. Su tercer gol. Cinco nueve. De nuevo cuatro arriba. El conjunto de la Villa de Ingenio. Rafael. Los balones que ha llegado. Lo has anotado. Regatía. Regatía perfectamente. Se hace hacia el centro. Queda ángulo. Busca el ángulo. Y anota. Muy bien. Hay tarjeta amarilla ahora. Hay tarjeta amarilla ahora para Inigo Malden. Y siete metros. Pena máxima. Pena máxima que será Omar Medina. Quien... Busque anotar y anota. No puede hacer nada Gabriel. Galván. Galván. Seis nueve. Rafael. Ventejui. Ahí está Ventejui. Anota. Anotó Ventejui. Su segundo. El capitán. Seis diez. El club Balombano Ingenio en cadete. A medida que ha ido la campaña avanzando. Ha conjuntado más a su equipo. Y está rindiendo a mayor nivel. A mayor nivel que a principio de temporada. Fruto de este rendimiento es que esté ahora en semifinales de la Copa de Gran Canaria. No solo en semifinales, sino realizando un buen balombano. Ahí está Omar Medina. Para uno de los jugadores, Diego Viera, que es uno de los jugadores ahí, de los mejores del equipo. Siete metros. En esta entrada de Omar Medina. Está ahora jugando más por las bandas. Hay cambio en la portería. Entra ahora Gabriele Luchu. Jugador más alto. Ventejui. Espigado. Y para. Le para Omar. Ventejui. Rápido el club Balombano Ingenio. Rápido, 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 rápido. No hay nada, dice el árbitro. A trancas y barrancas. Se llevaba el balón. Los jugadores ingeniense. Ahí está Ventejui. Siete metros. Ahí siete metros. Ventejui. Habilidosísimo. Jugador Avidiloso. Ahí está. Lanzamiento de siete metros. Ahí está. Ahí está Ventejui. Para el guardameta. El rebote. El travesaño. Esta vez no le salió a Ventejui. Continúa el 6-10. Ahí está. Diego Vega, que es por el que pivotea ahora el juego. Omar está más en el interior. No pudo anotar Alejandro Campos. Pero se pide de nuevo los siete metros. Y va a salir a defender la portería. Gabriel. Gabriele. Gabriele Luxu. Vamos a ver. Ahora va a lanzar un jugador muy bueno. Excelente jugador. Y anotó. La calidad se nota. Y Diego Viera no perdonó. Muy buen jugador. Siete-diez. Tres de diferencia. Tres arriba para el conjunto ingeniense. Que juega. Que es quien juega. Ahí está. Para el exterior. Muy bien. Cada vez que se mete. Ventejui. 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 Peña Lanzara. Anotados dos tantos. Jugando Omar Medina. Ahí está. Diego. Diego Viera. Omar Medina. Diego. Ahí está. Jugando en Romade. Ahí busca ahora entrar. La entrada del gigante. Anotó. El genio que lo intenta ahora por el exterior. Y balón. Le deparató. El primero que le paran a Francisco Rodríguez. El primero que le paran al guardameta. Gabriel Galván. Juega en Romade. Ahí está. Omar Medina. Balón que juega para Diego Viera. Ha entrado en cancha Sergio Osanagan. Que es el jugador más corpulento. Parece un jugador de baloncés. Omar Medina. Desde lejos. Desde lejos fuera. 7-10. Y al palo. El balón que llega para que intentara jugar Íñigo. No pudo ser. Y con inteligencia. Ahora otro infantil. Otro infantil en cancha. Anota Pablo Santana. Un jugador infantil. Un buen jugador que lo vemos caído. Se ha dado un golpe. Ante el balón Íñigo. Ahí está Francisco. Ismael. De nuevo Francisco. Ismael. Entrada en cancha de Jordan Peña. Contragolpe rápido, 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 rápido. Y el pie. Y el pie prodigioso de Gabriel Galván. Excelente Gabriel. Excelente lo guardameta de Ingenio. Al ataque, Ismael. De nuevo el contragolpe. Está jugando al contragolpe. Está jugando muy rápido. Y anota ahora Omar Medina su tercer tanto. Está jugando muy rápido. Tiene que... Dani dejar un jugador quizás más atrasado. Para evitar estos contragolpes. Que está haciendo mucho daño. Se adelanta mucho. Ahora está Ventejui. Y esto... Y sale jugando un balón mano muy, muy europeo. Ahora el conjunto de Tamaraceite. Muy rápido, muy veloz. Y va a hacer mucho daño si no... Si no articula una estrategia. Dani Día para evitar estas galopadas. Desde que recupera el balón. En Romade. Tres jugadores salen como flecha. Se desentiende. Y salen como flecha. Buscando la portería. Inmediatamente le llega el balón a ellos. O se articula. Se busca tapar estas galopadas. Estas internadas. O no cabe duda que el Romade va a tener ahí su basa en este partido. De nuevo otro jugador caído. Necesita el agua bendita. Veíamos antes el banquillo del Romade. Preocupado por su jugador. Ya está recuperado. Y lo vemos. Diego Viera. Que es por el que pivota el juego. Del Romade. Pero Diego. Ahí está. Digamos. Sergio Sánaga. A dos gigantes. Parece jugador de baloncesto. Tiene mucha corpulencia. El Romade. No tiene tanta calidad como los jugadores de ingenio. Pero sí mucha corpulencia. Y eso pues en estas entradas ahí. Pues rompe las defensas. Alejandro Campos para Omar. Ahí vemos Sánaga. Ahora solo anota Alejandro Campos. Su primer tanto. Y pone el marcador en un 8-10. Ismael. A Rafael. Posesión para el conjunto de ingenio. Ventejui. Ahí está Ventejui. Ismael. Tiene que buscar. Los piques. El balón que vaya. Al suelo. Porque el portero está muy bien por alto. El balón tiene que buscar el suelo. En estos lanzamientos. Juega el Romade. Ahí está. Sergio Sánaga. Jugador más corpulento. Y muy bien. Se escapó perfectamente. Diego Viera. El capitán. Anota el segundo. Y hay tiempo muerto. 9-10 a corta diferencia. Está mandando ahora en el juego el conjunto de Tamaraceite. Que se ve más seguro, más fuerte. Ahí vemos el banquillo. Del balonmano ingenio. Dando instrucciones Dani Díaz a sus jugadores. También vemos a Manuel Peña. Debe evitar las galopadas estas. Los contragolpes. Los contragolpes del Romade. Tendría que buscar algún jugador más habilidoso. El más rápido. Pero es difícil que presten. Que presten atención. Porque tienen que regresar con rapididad. Está jugando ahora un balonmano más europeo. Más del norte. El Romade. Que no tardan en llegar a portería nada. En dos segundos se plantan en la otra portería y marca. Ese es el juego que está haciendo el Romade. Y está haciendo mucho daño, mucho daño al balonmano ingenio. Se pierde el balón en ataque el conjunto ingeniense. Inmediatamente está el balón en la otra portería. Con dos, tres jugadores de Tamaraceite. Que salen veloces. Con una defensa adelantada para robar estos balones. Y aprovecharlo. Francisco que no falla. Francisco Rodríguez anota su cuarto gol. 9-11. Entrando por el exterior. Está haciendo mucho daño Francisco Rodríguez. Que lleva ya cuatro tantos. Es el máximo anotador del partido. No solo de su equipo. Omar Medina. Ahí estaba Diego. Solo. Y Alejandro Campos que anota su segundo tanto. Su segundo tanto y un 10-11. De nuevo el conjunto ingeniense. Rafael. Ismael. Francisco Rodríguez. De nuevo Ismael. Se le va el balón. Pero recupera, recupera, recupera. Para Ismael. Hay dos minutos fuera de cancha para el gigante Sergio Osanagan. Un jugador de estatura de baloncesto. Iñigo Malden. Ante el balón. Para Rafael Seguro. Ahí está Rafael. Ismael. Rafael. Ventejui. Jugando al conjunto ingeniense. De nuevo Rafael. Para el exterior. Y anota. Anota. A corta diferencia. Jordan Peña. Su segundo tanto. 10-12. Diego. Ismael. Se interpuso. Omar. Y anota. A corta diferencia. Por mediación de Sualen Valido. Su segundo gol. 11-12. Francisco Rodríguez. Ahí está. Para Ismael. Entrada de Rafael. Ismael. Francisco. Ventejui. Ventejui. Fuera. Ya tiene dos jugadores dentro. Dos jugadores dentro. Y menos mal que bajó rápido. Que bajó rápido Rafael. Tiene que tener esto en consideración. Porque a punto. Si no está Rafael y obstaculiza la llegada. Pues se quedan siempre solos. Solo ante el guardameta. Y eso ya. Casi son goles seguro. Es una lección que debe aprender. El balonmano en ingenio. La rapidez en los contragolpes. Todavía no está sumida suficientemente. Esta escuela del norte. Del norte de Europa. Los equipos de Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Esos son, vamos, veloces. Juega Romade. Marcador. 11-12. Uno de diferencia. Diego. Ahí está. Sergio. Sergio. De nuevo a la carga. Y entrada. Hay 7 metros. Del gigante es muy fuerte. Juega muy fuerte. Le falta calidad técnica, por supuesto. Pero entra con mucha fuerza. Y ahora esta pena máxima para Omar Medina. Que tiene posibilidad de anotar. Hay cambio en portería. Termina. Para el juego. Pero deja sacar el penalti primero. Deja tirar el penalti. Vamos a ver. Y anota. Con empate a 12 termina este primer tiempo. No pudo detener el guardameta. El buen guardameta ingeniense. Gabriela. Y ahora esta máxima sanción lanzada por Omar Medina. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y volveremos para llevarles las incidencias de la segunda parte. Fiestas de San Pedro y San Pablo 2016 en Ingenio. Tercer San Pedro Inolvidable 2016. El sábado 25 de junio a las 22.30 horas en la Plaza de la Candelaria. Con los DJs de la cadena Inolvidable FM, Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón. Se sortearán diferentes premios y habrán muchas sorpresas. No olvides de acudir a esta cita tan importante con la vestimenta de la época. Vivirás una fiesta especial y diferente. De nuevo con todos ustedes, señoras y señores telespectadores de este canal. Nos encontramos, recuerden, en el descanso. Ya comienza la segunda parte de este encuentro entre el club deportivo Romade y el balombano Ingenio correspondiente a la semifinal de la Copa Gran Canaria en categoría cadete. Al descanso se llegó con empate a 12. Juega el conjunto Ingeniense. Ahí vemos a Jordan que ahora... Ventejui, ahí está Jordan que ahora está pivotando por él, está pivotando el juego. Ventejui. Ha entrado también Joan Ander, otro infantil. Jugador muy habilidoso, muy buen jugador. Hay otro, hay dos infantiles jugando también en el conjunto del Romade, un jugador infantil. Se permite eso, un jugador de menor categoría, disputar, jugar con el de mayor categoría. Ahí está Omar, Diego, por el que pivota el juego. Omar, corpulento, Ventejui ante él. Hay cambio de guardameta. Ahora está Gabriele defendiendo la portería del balombano Ingenio. Omar, se hizo de nuevo con el balón. Osaraga jugando por el exterior. Y anota, jugó por el exterior. Llegó su al envalido y anotó su tercer tanto. Se adelanta en el marcador. 13-12 por primera vez en el partido. El conjunto de Tamara Seite. Ahí está Jordan. Ventejui, de nuevo Jordan. Ismael, jugando Ismael. Jordan. Francisco, ¿cómo está? ¿Cómo está Francisco Rodríguez? Su quinto tanto. Su quinto tanto. Y 13-13. De nuevo igualada. Juega el Romade. Se le va a ir el balón, ¿no? Lo coge. El espigado. Sergio. Defendiéndose ahora el conjunto Ingeniente. Y lanzamiento de Sergio Osaraga, que consigue el primer tanto. Primer tanto a su haber. Y adelanta de nuevo a su equipo. 14-13. Ismael, Francisco. De nuevo Ismael. Jordan. Va a buscar a Ventejui. Vamos a ver. Ahí está Ventejui. Está muy dentro Rafael Sánchez. De nuevo Jordan. Entraba ahí John Ander. Que realizó un gran partido en categoría infantil. Jordan. Para Ismael. Entra Ismael y Anota. Muy bien. Ahí. Al suelo. Parece que no ha escuchado Ismael. Al suelo el balón. Y empata 14. Diego. Sergio. Jugando Alejandro. Diego. Sergio. Omar. Entraba Alejandro Espino. Jugador infantil. El otro infantil que está en cancha. Omar. Fuera. Pero la posición es para el Romade. Sergio. Que va a meter Sergio. Y Anota. Muy alto. Muy corpulento. Sobrepasa muchísimo a los jugadores de Ingenio. Hay que saltar bastante para poder detener a este hombre cuando salta. 15-14. Un marcaje quizás a este jugador que está ahora haciendo mucho daño. Podría ser necesario en la fila del balonmano Ingenio para evitar estos lanzamientos muy altos, muy fuertes. No hay que perder estos balones. No hay que perder estos balones. Si se pierde estos balones. Se tarda muchísimo. El conjunto de Ingenio tarda muchísimo en recuperar, en venir atrás. Y ahí va a tener la basa el Romade. Y ahí va a tener la basa el Romade. Esa diferencia que se trajo de pabellón Pedro Padilla. Bentejui. Jordan quiere hacer todo lo y pierde el balón aunque la posición que es para él, para el equipo ingeniense Jordan Francisco Luis Miguel Montes de Oca en cancha ahí lo vemos aquí se protesta a nota Rafael 16-15 la verdad que Rafael parece que que tiene una moto Diego Sergio, de nuevo Diego Omar ahí está Omar y anota Alejandro Alejandro Campos 17-15 2 de diferencia Ventejui Jordan ahí está Jordan Ventejui Jordan para Ventejui intenta meterse se eleva y anota tercer tanto para Ventejui 17-16 1 de diferencia en total de la eliminatoria 4 arriba el conjunto de ingenio hemos notado hemos notado cierta desmoralización Sergio Osanagan porque ve que su equipo no logra igualar en la contienda anota Omar desde lejos acortando de nuevo la ventaja 18-16 3 arriba en el total de la eliminatoria el conjunto de la Villa de Ingenio ahora 18-16 en este partido semifinal de la copa este canal llevándoselo a ustedes de la copa de Gran Canaria en categoría cadete se pierde el balón ya hay dos jugadores solo, solo, solo ahí lo ven lo ven muy lento el conjunto de Ingenio gol anota Omar muy lento lentísimo el Romade va en moto y el conjunto de Ingenio en bicicleta está muy lento retroceder y ha anotado el 19-16 es la clave del partido esto es contragolpe y la la tardanza en recuperar la posición del conjunto de la Villa cada vez que pierde el balón es preferible tirar y probar fortuna que perder el balón Francisco como no Francisco Rodríguez que devuelve la ilusión a su gente 6 goles para Francisco 19-17 2 arriba en el total de la eliminatoria Francisco inmenso anotado 6 goles el máximo anotador del partido le sigue Omar Medina con 5 ahí está Sergio Sanagan muy bien en las manos ha vuelto a portería ha vuelto a portería Gabriel Galván que realizó una buena primera parte y ahora no pudo no pudo evitar que Omar anotara su sexto tanto 20-17 3 arriba juega 20-21 20-21 anota 20-21 cuarto gol 20-18 2 arriba pide calma pide calma Diego ahí vemos a Diego para Omar medía calma Diego Sergio ahí está Sergio que se eleva juega un corpulento para Alejandro y anotan Alejandro anota su sexto tanto 21-18 3 de diferencia Jordan Jordan Peña ahí está juega Rafael Sánchez del exterior Francisco le para ahora le para ahora este lanzamiento a Francisco de los pocos que lo han parado está Francisco inmenso sale muy bien desde el exterior busca el centro y ahora Diego que perdió el balón juega Francisco y ahí está el guardameta dándole ánimo a su gente a su equipo a su gente a sus jugadores a su compañero 20 juí ahí está entrando entrar tiene la banda muy bien y el pie inmenso de Rafael Sánchez lanzó pero el guardameta está excelente Alberto Falcón Jordan Jordan hay paso no queríamos que había decretado paso al árbitro no posesión para conjunto ingenio de nuevo lo intenta de nuevo Rafael Jordan Francisco jugaba Luis Miguel ahí 21 18 20 juí Francisco 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 y anota anota Francisco séptimo tanto 21 19 dos arriba Omar Omar como una como una gacela y quien está en portería inmenso Gabriel Galván llama a sus compañeros le da ánimo Francisco Miguel Luis Miguel Jordan pedía el balón 20 juí Francisco Luis Miguel Jordan Rafael no no llegó el balón a Rafael tampoco contragolpa aquí lo vemos aquí lo vemos aquí lo vemos y que está como está Gabriel Galván con el pie sacó este balón Omar Alejandro y ahora sí Alejandro Campos anotó su cuarto gol 22 19 crete diferencia a dos estuvo muy atento Gabriel porque inocentemente perdieron sus compañeros el balón Luis Miguel Pierde el balón Rafael Sánchez este es medio gol esto es medio gol menos mal que perdieron ahora están despistados están despistados los jugadores ingendiense más concentrado el Romade mucho más concentrado ahora ha tenido que pedir tiempo muerto porque estaba pasando una fase de descontrol ahí vemos el banquillo del Romade con su preparador en cancha indicando a sus jugadores pues cuáles son la digamos lo que tienen que hacer para saldar la deuda digamos la diferencia de goles que se trajo el conjunto de ingenio de la villa recordemos cinco en el Pedro Padilla de los Molinillos vencía el balón ingenio al Romade por 33-28 cinco ahora el marcador refleja un 21 21-19 perdón 22-19 22-19 o sea tres de diferencia tiene Josué González a sus torres en cancha y a sus jugadores más corpulentos lo salvo Diego Viera y el infantil Alejandro Espino todos los demás son jugadores altos corpulentos fuerte ahí se escapaba se escapaba Julen Valido muy bien muy bien el conjunto ingeniense Jordan Luis Miguel Jordan Rafael Sánchez Ventejui Jordan Jordan Peña ahí está Jordan Peña Ventejui Ventejui para Rafael ahora desde la banda muy bien cerrado ahora Francisco Luis Miguel el balón para el conjunto de Ingenio Luis Miguel Montedeoca intenta sorprender de banda para el conjunto de Tamara Aceite Saúl Rodríguez guardameta dejó para Omar juega Omar ahí está Omar se eleva y las manos la salida también perfecta y ahora anota no estuvo rápido Ventejui se le nota el cansancio y anota muy bien 23-19 4 está consiguiendo la remontada a uno solo a uno solo ahora está entrando en la fase de descontrol del conjunto ingeniense que intenta cada uno hacer la guerra por su parte Adrián Pérez que ha entrado en cancha Adrián Pérez dejó para Ventejui ahí está Francisco quien juega es Adrián estaba ahí contragolpe rápido Omar rápido 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 y anota ahora sí y ha anotado su alenvalido su cuarto tanto ahora sí el marcador 22-19 porque el anterior no fue hay tiempo muerto para solicitado por Dani Díaz vemos el banquillo se le está yendo en los contragolpes en los contragolpes muy rápido muy rápido ya lo decía antes el Romade juega a una velocidad de moto y el balonmano ingenio con bicicleta entonces las velocidades son distintas muy rápido muy rápido está realizando el equipo de Josué González un buen partido un balonmano moderno del norte digamos lo que decimos el norte de Europa mientras que el balonmano ingenio está más ahí todavía en juego más lento vamos a ver lo que de cara a los minutos que queda nosotros no podemos nos cuesta porque se para el tiempo no hay crono no hay marcador y tenemos que tener ciertas referencias por nuestro crono pero no coincide con estos tiempos muertos por supuesto con los parones que ha habido pero sabemos que ya el partido está en los últimos minutos de centro el balonmano ingenio 22-19 3 arriba a solo 2 de igualar de igualar la diferencia cuando ahora parsimoniosamente ha hecho bien Dani Díaz en pedir tiempo muerto tranquilizados sus jugadores porque están pasando por una falta de descontrol total portero muy bien ya está arriba ya están arriba mucho tardó mucho hay un portero excelente y estaban ya arriba 2-3 jugadores del Romane juega Luis Miguel Jordan Peña para Rafael Sánchez de nuevo Jordan Peña ahí está Jordan Francisco Luis Miguel esos son solo de nuevo Omar solo una y otra vez una y otra vez una y otra vez Omar su séptimo gol esto 23-19 la igualada probablemente se ha de producir porque jugando así el balonmano ingenio lo tiene muy difícil la guerra por su cuenta cada jugador la guerra por su cuenta no hay ya juego de conjunto ante el balón Adrián Pérez y Jordan Peña esperando ahí recibe ha entrado Ismael esto puede ser una base importante pierde Jordan se quedan esperando el balón se quedan esperando el balón y Omar Medina anota su octavo gol 24-19 ha igualado ya ya ha igualado la diferencia está en un descontrol Ismael ha entrado puede ser una una referencia ahí el que entra Ismael y el Romade por supuesto que está en la remontada está jugando ahora con más inteligencia mucho más inteligencia el Romade ahora están agotados los dos equipos están agotados como entra y muy bien muy bien muy bien Gabriel Galván desbaratando las internadas del Romade Ismael Jordan hace la guerra por su cuenta a la izquierda para la entrada y el gol de Ventejui anotó Ventejui su quinto tanto 24-20 4 de diferencia para el Romade está a 1 de igualar ahí está Sergio atranca y barranca se la llega Alejandro anota Alejandro anota Alejandro 25-20 ha igualado de nuevo el Romade el público que aplaude y anima a sus jugadores Romade Romade y anota anota Rafael Sánchez su cuarto gol y sigue manteniendo las espadas en alto para el balonman Ingenio pero son rápidos muy rápidos muy rápidos muy rápidos muy rápidos ahí está ahí está de nuevo Diego anotando 26-21 a 5 de diferencia la diferencia se ha cortado Ventejui ahí lo vemos ahí vemos la diferencia la moto de Omar y la bicicleta de los jugadores de Ingenio hay 2 minutos para Ismael con lo cual la cosa se pone fea 27-21 6 arriba ya el marcador está arriba en el marcador la diferencia mejor mucho mejor el Romade que el balonman Ingenio que lo ha intentado que hizo una primera parte excelente pero en esta segunda a la velocidad que juega el Romade ha sido mejor y hasta ahora está siendo justo vencedor de este partido pero queda lo que queda de partido y todo puede pasar vamos a ver si los chicos de Ingenio igualan la contienda hay 7 metros vamos a ver será Ventejui posibilidad de igualar la diferencia hay cambio de marcha el guardameta Samuel y entra ahora Alberto Falcón el dorsal número 12 anota anota Ventejui sexto gol y vuelve las esperanzas 27-22 igualada la eliminatoria 5 de diferencia igualada la eliminatoria Diego para Omar ahí está Omar Diego Sergio jugando el Romade por la derecha ahí intentando la entrada pierde el balón el balón que no lo coge nadie ahora sí contragolpe no llega muy bien en defensa están en todos los chicos de Tamara Seite ahí está ahora se ha roto el partido hay un corre camino falta poner cordura poner cordura Rafael ahí está Ventejui Ventejui desde lejos lo quiere hacer todo al travesaño está entrando en esta fase de corre camino de llegar a la otra portería falta inteligencia se la pide se la pide de su entrenador Dani Día que sea inteligente que pare el juego que sea más sereno porque la diferencia está en 5 27-22 los mismos que se consiguió la misma diferencia que el club Balombano Ingenio consiguió en su cancha en el Pedro Padilla Sergio para Alejandro muy bien muy bien muy bien Rafael muy bien Rafael para Jordan anota Jordan anota Jordan Jordan anota a susteter tanto 27-23 ha dado ánimo este tanto da ánimo al equipo ingeniense Omar para Alejandro regatea ahí paso ahí paso lo dice Nandy Espino García Ventejui vamos a ver qué hace galopada de Ventejui lo quiere hacer todo dos minutos para el buen Diego Vega buen jugador Diego Vega con el que ha pivotado el juego del conjunto de Tamaraceite Javier Enrande que ha entrado en cancha ahí lo vemos Juega el conjunto ingeniense ahí estaba jugando Rafael ahí está se eleva Rafael balón que llega para Francisco 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 y para dónde el guardameta no pudo esta vez Francisco Rodrígue que ha anotado siete goles el segundo máximo anotado en el partido más que él Omar Medina que juega en una posición en todo el campo un jugador que se mueve por todo el campo entrada y anota anota de nuevo el dorsal número nueve su alenvalido y de nuevo 28-23 Mentejui Mentejui una y otra vez tiene que ser más sereno estar más tranquilo fue Ismael Luis Miguel Jordan era Rafael Rafael anota que bien colocado Rafael Sánchez como colocó el balón 29-24 5 de nuevo la diferencia de 5 la misma que trajo el conjunto de Ingenio a Tamara Aceite la eliminatoria igualada Ismael aguantando aguantando a ver si lleva aguantó el árbitro e indica Omar es uno de los mejores jugadores del Romade ya realizó una gran campaña Sergio muy bien Rafael ante el gigante ahí está Rafael Sánchez ante el gigante le arrebató el balón ahí está Rafael 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 no dice nada el árbitro sí sí efectivamente ha señalado que la posición es para el conjunto de Ingenio se queja Rafael juega el conjunto de Ingenio Ismael Luis Miguel Jordan lo hace todo hasta meter lo hace todo hasta meter 29-25 jugando con más cordura con más cordura lo hace mejor no ha vuelto a la templanza y le está dando buenos resultados al conjunto de Ingenio muy bien muy bien cómo se fue de nuevo su alenvalido para colocar el 30-25 todo igualado Ismael Luis Miguel Jordan Peña Luis Miguel jugando al conjunto de Ingenio Ismael 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 vamos a ver lo que hace Luis Miguel no ha tenido fortuna Luis Miguel ahí está Diego mandando para Sualen pide el público dos minutos también los jugadores del Romade digamos que tiene a todas sus torres salvo Diego en cancha ahí está perfecto Rafael ante el gigante marcando al gigante para que no se le vaya muy bien la defensa Luis Miguel ante dos caída se lo lleva se lo lleva se lo lleva Jordan vamos a ver lo que hace Jordan tiene que parar el juego tiene que parar el juego porque está Luis Miguel caído en cancha lo observamos ahora y lo vemos Luis Miguel está en cancha caído juega el conjunto ingeniense 30-25 Ismael Jordan ahí está Jordan Peña Ismael de nuevo Jordan se intenta meter entre esas dos murallas es muy difícil hay que jugar por las bandas no hay en la izquierda ninguno que entre solo está Francisco en su posición de extremo derecho en el izquierdo no hay nadie que entre por la izquierda se ve forzado a entrar por el centro y ahí es muy difícil comete estos errores el conjunto ingeniense a no tener un jugador en la banda izquierda Luis Francisco en la derecha lo está haciendo muy bien está entrando es el máximo anotador de su equipo pero por la izquierda no entra nadie 30-25 el público que anima a su equipo se divierte bastante público en la cancha de pavión Leóncio anota anota el conjunto capitalino 31-25 entró en cancha de nuevo Ventejui fresco más fresco buen partido que ha realizado sobre todo en el primer tiempo ya en este segundo no ha estado al mismo nivel en el primer tiempo estuvo excelente Jordan muy bien muy bien muy bien muy bien 31-26 de nuevo los 5 puntos de diferencia en mesa han de indicar cuando termina el partido indica ya ya se está indicando en mesa lo poco que queda y Ventejui anota Ventejui anota Ventejui 31-27 y Omar tiene que abandonar vamos no es Sergio no sabemos muy bien en la mesa no hay en realidad quien indique se ha ido Sergio hay un jugador menos se fue Sergio el gigante del Romade Diego lo intenta ahora como puede va a haber va a haber tarjeta vamos a ver no no ahí tampoco sabemos cuando se decreta los tiempos ahora hay un tiempo muerto un partido de esta importancia la federación no haya tenido en cuenta esto el poner el que se ponga el crono bueno esos son los detalles a veces de las federaciones pues tiempo muerto ahí vemos los dos banquillos los dos banquillos los jugadores pues en estos últimos instantes los últimos pues concentrados con sus técnicos sus respectivos técnicos Josué González y el segundo preparador Miguel Ángel Curbelo por el Romade y Dani Díaz y el delegado Manuel Peña por ingenio dando las instrucciones animando a sus jugadores ¿no? 31-27 4 de diferencia vamos a ver ahí en el banquillo de Romade discrepancia jugada jugada ahora de estrategia vamos a ver como la resuelve 5 jugadores de campo para el Romade tiene uno fuera el gigante y juega ahí está Omar Diego Román Diego Román Omar perdón Omar Diego ahora el exterior entrada al palo hay dos minutos de de nuevo a Ismael dos minutos dos minutos para Ismael que se queja ahora de nuevo Omar ahí lo vemos atendido por Josué González Pérez atendido se queja ha sido Ismael sancionado con dos minutos fuera de cancha mientras Omar se recupera ahí lo vemos que se recupera ya está recuperado Omar que recibe los aplausos del público 20 jugadores del balón los dos equipos con cinco jugadores de campo digamos de campo ha entrado José Tarajano el tercer número cinco que ocupa la posición de extremo derecho y Jordan se ha colocado de extremo izquierdo por primera vez hay un extremo izquierdo ya declarado en este segundo tiempo en el conjunto ingeniense Omar Diego Alejandro Diego Alejandro Diego Parasualen Canota 32-27 Juego del conjunto ingeniense ahí está Vente Jui era muy difícil desde ahí además obstaculizado su compañero le recrimina esta jugada al que debió haberse apoyado pero bueno son cadetes están en los últimos minutos a tope y a veces pues no se tienen las ideas muy claras terminó el partido terminan estos instantes el encuentro con el resultado de 32-27 pero esto es así vamos a ver porque ahora 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 se tiene hay empate en la eliminatoria 32-27 y hay un lanzamiento o sea hay un lanzamiento hay una falta un lanzamiento termina el partido y esto es lo que queda el lanzar termina deportivamente deja de lanzar deja de lanzar no lanza Omar Medina y termina el partido con el 32-27 nosotros esperamos que la transmisión haya sido del agrado de todos ustedes este canal se ha desplazado aquí al pabellón Leóncio Castellano de Támara Aceite para llevarles la incidencia de este encuentro victoria justa del Romade que arranca los aplausos de su público y nosotros sin más nos despedimos este canal con el deporte este canal con el deporte base este canal con el balonmano saludos cordiales un saludo un saludo con el deporte